y nos en twitter arroba y comedios mil dos o veinte mix económico un espacio de análisis de la actualidad económica nacional e internacional noticias finanzas negocios industria y agro en un solo lugar con la mirada de laura luz ojeda hola hola muy buenas noches bienvenidos a mix económico otro lunes aquí en eco medios con toda la información bueno cambios que se vienen en el ministerio de economía vamos a empezar con eso con lo último con lo más nuevito de hace instantes y es que el ministro de transporte va a abandonar su cargo es estamos hablando de un hombre muy cercano a sergio masa alexis guerrera que va a dejar su cargo en los próximos días como consecuencia de un problema de salud eso es lo que se ha dicho de forma muy general porque cuando uno habla con gente del ministerio dicen no sé él está acá trabajando nosotros todavía no nos dijo nada pero evidentemente algo ha sucedido después de que hoy al mediodía participara de un acto en la plata junto al presidente alberto fernández y al gobernador de la provincia de buenos aires axel kicillof bueno alexis guerrera entonces va a abandonar según lo que ha trascendido por fuentes de gobierno no lo ha hecho explícito él todavía a su gente a su cargo ni tampoco ha habido una documentación oficial sobre el tema pero estaría dejando por problemas de salud el ministerio de él en realidad secretaría de transporte no ya no es ese no es más ministerio secretaría de transporte esto como una de las últimas noticias del día una semana que está marcada por noticias económicas pero no hay forma de descartar digamos de negar no que está también marcada desde lo político con que mañana la vicepresidenta cristina fernández de kirchner va a hablar por última vez en el juicio por la obra pública bueno habrá que siempre se espera la palabra de cristina fernández de kirchner confirmó la vicepresidenta que va a hablar en la última jornada del juicio que lleva más de tres años y en el que el fiscal diego luciani pidió la condena de doce años de prisión va a suceder entonces mañana a partir de las nueve y treinta de la mañana en donde bueno se va entonces a marcar mucho de la la línea política del día no porque ya sabemos que cuando habla que cristina fernández va a hablar después la cámpora el cuerpo la roque bueno y ya tenemos una sucesión de nombres y de y de de gente muy afín a cristina fernández de kirchner me estoy imaginando no sé un montón de gente dentro de diputados dentro de senadores que va a salir detrás de las palabras de cristina fernández a bancar por supuesto a la jefa del espacio político para en en esto que bueno obviamente habrá que ver cuál es la palabra final de la de la vicepresidenta ya sabemos cuál ha sido la postura del fiscal luciani y ahora bueno habrá que esperar después a la resolución de la justicia no eh un tema muy muy conflictivo porque por supuesto no estamos hablando de cualquier persona sino de la vicepresidenta de la vicepresidenta de la vicepresidenta de la vicepresidenta de la nación la fiscalía sostiene no la existencia de una asociación ilícita que funcionó entre los años dos mil tres y dos mil quince y que eh digamos se direccionó según eh según establece el fiscal eh en una gran cantidad de eh de obra pública al empresario de la vicepresidenta de la vicepresidenta de la vicepresidenta de la nación cristina fernández en la materia económica hoy eh comenzó con dos temas muy importantes uno el restablecimiento del dólar soja eh que ya lo vamos a tratar con Gustavo Quintana a lo largo del programa y con eh el establecimiento del eh de de lo que es el programa extendido de precios justos a las petroleras un tema que es bastante interesante porque cuando si bien eh se conoció esta noticia eh ya eh el sábado que lo publicó noticias argentinas en en exclusiva eh ya ahí había algo raro sobre que se digamos que se focalizó con el comunicado de ayer ¿no? Raro digo desde desde la lógica de lo que vienen siendo los incrementos de precios en las naftas si uno va haciendo memoria en retrospectiva no ha habido aumentos de combustibles todos los meses bueno el comunicado justamente ayer que formalizó y que hoy también se eh cristalizó en una reunión que tuvo el ministro Sergio Massa la secretaria de energía Flavia Rollón y el secretario de eh de comercio eh interior Tombolini con las petroleras es que va a haber un aumento eh en este en este próximo cuatrimestre fijado en un máximo de cuatro por ciento en los primeros tres meses pero para cada uno de los primeros tres meses y del tres coma cinco por ciento en el último mes es decir en el cuarto mes del año en este sentido entonces uno puede decir bueno aumentó la nafta en los primeros diez meses del año un cincuenta y dos por ciento dividido los diez meses del año si hacemos una cuenta simple nos da que por mes por este incremento de naftas significó un cinco coma dos por ciento esto fue lo que fue sucediendo hasta ahora de si uno lo ve con esa mirada pues es decir que lo que se autoriza ahora va a ser menor lo que pasa que no tuvimos aumentos mensuales y acá hay otro punto que no está dicho es un aumento que va a ser acumulativo o se establece el precio a la nafta de hoy como un precio base sobre el cual se aplican los aumentos porque una cosa es aplicarlo uno sobre cuatrocientos otro es sobre cuatrocientos cuatro y después sobre cuatrocientos ocho y entonces el aumento es mínimo pero es siempre mayor que ese cuatro por ciento que se le permite no a las petroleras como máximo de ajustar los valores de sus combustibles en los próximos cuatro meses bueno de esta forma el gobierno es eh cree que va a poder controlar los precios de los eh digamos o por lo menos que con el control de los precios de la nafta se va a ayudar a estabilizar la variable más descarriada que hoy está teniendo eh economía que es la inflación bueno habrá que ver si realmente eh este efecto sobre eh sobre el sobre los combustibles de congelar estos precios eh detiene esa eh esta inercia inflacionaria o por o al menos al ubicarlo un punto por debajo de lo que venía haciendo el aumento de digamos si uno lo divide en el año del aumento del dos mil veintidós bueno frena un poco esa inercia igualmente hay que decir en estos en estos meses hubo aumentos en donde se se consideró que durante los dos años anteriores o estuvo prácticamente congelado el aumento de precios es decir que fue ganando valor eh respecto de el parate que tuvo el precio de las naftas durante un periodo prolongado antes de los primeros aumentos que se dieron este año entonces eh habría que ver si realmente este cuatro por ciento no significa mucho más que el cinco por ciento que fue a comienzos de año ¿No? Bueno eh lo que sí está claro es que el gobierno está tratando de aplicar anclas por donde pueda para ver a ver si puede estabilizar ya les digo la variable más complicada que está teniendo en estos días que es el control de la inflación vamos a una pequeña pausa y vamos a volver con el otro de los temas que tiene que ver con el mercado cambiario y con eh la vuelta la reapertura de lo que se denomina dólar soja somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de sudamérica invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria el sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas un millón de empleadores cubiertos nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos 80 por ciento de disminución de accidentes fatales 14 mil vidas salvadas servicio inmediato e integral los trescientos sesenta y cinco días del año guard unión de aseguradoras de riesgos del trabajo sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo por eso desde compañía sudamericana de dragados nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial una compañía del grupo internacional yande nul cada vez que me preguntan en qué invertir lo primero que pienso es tranquilidad y confianza por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo columbia si querés hacer rendir tus ahorros acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada descubrí tu mejor inversión para más información ingresa en www.bancocolumbia.com.ar banco columbia cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes modalidades y condiciones ingresa en www.bancocolumbia.com.ar estás por viajar no importa dónde vayas disfruta desde que llegas al aeropuerto aeropuertos argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más aeropuertos argentina 2000 desde el inicio pusimos en juego nuestros valores para generar más y mejor energía la audacia eficiencia apertura y compromiso de nuestra gente lo hizo posible por eso hoy somos líderes en energía renovable genia 10 años de transformación seguimos aquí en mix económico y bueno y ahora sí nos vamos a meter en el otro tema de del día y que tiene que ver con el dólar con la reapertura de lo que se ha denominado dólar soja y para eso lo tenemos en línea a gustavo quintana que es operador de cambio en pr bueno si uno quiere saber de dólar hay que hablar con gustavo quintana buenas noches cómo estás gustavo hola qué tal buenas noches gracias por la presentación no por favor ya sabes que de cuervo a cuervo si no nos bancamos totalmente tenemos que ir a votar ahora no dentro de poco correcto el 17 de diciembre perfecto allí estaremos muy bien pero vamos a hablar de otra cosa que no sé si es mucho más tranquila que la interna de san lorenzo no me pasó hoy con el dólar gustavo se empezó a ver la liquidación de los del campo con este dólar soja a 230 definitivamente sigo hoy el régimen que reflotó el gobierno similar al que utilizó en el mes de septiembre para estimular las ventas de los productores de soja empezó con buena como el resultado del día de la fecha me ingresaron 292 millones de dólares poco más de 292 millones de dólares por ese mecanismo el central pudo quedarse de eso con unos 192 millones de dólares recreando un escenario que se vio durante el mes de septiembre con la vigencia del anterior programa de estímulo de exportación no claro claro y ahora eso no es directo no es cierto no es que se liquidan el campo liquida 190 millones de dólares y entonces así por transición el banco central compra 190 millones de dólares el sector aportó 292 millones de dólares a 292 te había entendido 192 por eso no no 292 millones de dólares de dólares es lo que aportó el sector utilizando el mecanismo de este estímulo con el dólar 230 pesos alimentar el mercado claro el central debe haber vendido unos 100 millones de dólares el mercado de cambios y quedó con una posición neta compradora de 192 millones de dólares más o menos los números más más finitos pero pero bueno porque venía perdiendo digamos de forma una sangría sostenida de traía el banco central y durante noviembre nos estábamos acercando a superar el peor resultado del año que el de mes de julio este ya estábamos en poco más de unos cientos y pico millones de dólares de pérdidas de reservas de entrar con esto y achicó a 780 una cosa así que quedan dos días de operaciones para cerrar el mes seguramente va a estar bastante por debajo de lo que proyectamos para noviembre teniendo en cuenta la escasa disponibilidad de oferta genuina de todos modos estos artilugios lo que van y confirman es que no es que falten dólares sino que es el precio el que no estimula los dólares claro es un tema de precio no no de cantidad cuando el precio vale digamos lo que tiene que valer desaparece de todos modos estos son anticipos ojo que están vendiendo parte de lo que quedó sin sin colocar la cosecha de este año y anticipando operaciones del primer trimestre del año que viene así que cuidado con eso ese es un punto que te digo marcan mucho la gente del campo no que en realidad también están anticipando ventas y qué va a pasar entonces el año próximo digamos el mercado está preocupado por lo que pueda pasar el año próximo en materia de que digamos ya está viene viene mal el campo con la sequía y con la anticipación de liquidaciones y las proyecciones no son muy auspiciosas para el primer trimestre del año en este periodo se empieza a liquidar la cosecha fina que principalmente trigo los rindes no son muy buenos por la sequía se ha sembrado menos es decir se calcula que van a ingresar por este concepto unos cinco mil millones de dólares menos que el año que este año por ese concepto y por supuesto los factores climáticos arrastran también después la siembra de soja que es que se cosecha a partir de marzo que los pronósticos en el sentido y términos de producción no son muy auspiciosos que digamos para el año próximo y añadís a eso lo que te estaba comentando que lo que están vendiendo es anticipo de eso entonces seguramente en el primer trimestre de no mediar algún otro programa de estímulo similar a este yo no sé si si va a haber mucho ingreso de dólares porque aparte tienes que pensar porque el productor va a vender el que vende 230 ahora va a vender a 180 al año que viene no tiene mucho no tiene mucho sentido bueno el viernes cuando se hizo la presentación estaba guillermo michel que es el titular de la aduana y en una ronda que tuvimos con periodistas que estuvimos ahí y yo le pregunté sobre la posibilidad de un dólar soja 34 el número que quieran ponerle el año que viene cuando el gobierno vuelva a tener necesidades no por supuesto que dijo que era el último no sé si no sé si creerle vos le creerías teniendo el antecedente que pasó en septiembre también era el último y tenés esto ahora digamos no es muy creíble aparte es una realidad es decir dólares no entran a este nivel del tipo de cambio el problema es el nivel del tipo de cambio es obvio si a 230 pesos el dólar te ingresan dólares a 180 no te van a ingresar es fundamental no sé por qué te insisto un productor que no vende a 230 ahora por alguna razón va a vender a 180 sí por supuesto hay muchos que a ver pero entendiendo esto que vos decís y decís hay un problema de precio el problema es el precio entonces es el problema es que el dólar oficial está abajo y entonces habría que ver el mercado el mercado apuesta que sí obviamente bueno acá ya tenés una evaluación cuando le estás pagando 230 dólares a determinado grupo de productores y exportadores le estás pagando con un dólar más caro o sea estás devaluando el tipo de cambio revestido del concepto que quieras revestido pero es un ajuste del tipo de cambio ahora el mercado en general opina que hay un cierto atraso cambiario pero de todos modos yo creo que el problema de base no es el dólar el problema el dólar es el efecto de un desequilibrio macro muy importante que tiene argentina que se traduce después en insuficiencia falta divisa porque bueno la cantidad de controles que hay monetaria todo eso reduce el comercio exterior argentina para exportar necesita importar hay una serie de regulaciones que son un fárrago de disposiciones que hacen imposible operar con el exterior argentina cada vez tiene menos participación en el comercio internacional bueno eso es todo el dato que vos ves con el dólar es la consecuencia no es la causa vos sos un hombre que tiene una vasta experiencia en digamos en el mercado de cambios local a qué momento lo asemejas este que estamos viviendo ya en la década de 70 empezaron los controles de cambios bueno anteriormente también no 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 fueron los primeros y los únicos pero a partir de cada 70 con la crisis del petróleo empezaron las restricciones este mercado de cambios local con mecanismos muy similares a los actuales restricciones para importar con declaraciones juradas de importación restricciones para exportar en general nunca vieron resultados en los plazos podés contener algo artificialmente la demanda de horas en el corto plazo pero con impacto en el nivel de actividad local pero está haciendo ahora es una falta que hicimos que hay es decir nada no han tenido resultados no sé por qué se insiste con toda esta metodología que ha probado en medio siglo que no sirve para nada pero bueno claro ahora justamente el otro día también emmanuel gonzález ágil que es un hombre que bueno participó del gobierno de cristina fernández de kirchner la segunda presidencia era la mano derecha de axel kicillof y un hombre de consulta no tiene una consultora y es un hombre muy escuchado en el mercado dijo que había que devaluar subir sueldos y frenar precios todo junto él se refiere a un shock pero insisto con lo mismo si no cambia de raíz la matriz económica y productiva de argentina todo ese tipo de medidas tiene efecto por muy corto plazo y buscar cambiar la matriz productiva que te referí que hay que hacer que se puede hacer porque la verdad es esa también no que se puede hacer con parece la 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 hoz de del fondo monetario internacional en la en la en la nuca no claro bueno pero todo eso es consecuencia de todo lo anterior si vos tenés un un estado que tiene una participación exclusiva en el producto bruto más del 51% eso se traduce en gasto que no tiene financiamiento argentina no tiene crédito ni local ni del exterior tiene que apelar a la emisión monetaria para financiar el gasto gasta más de lo que recauda y eso se traduce en inflación la inflación después te obliga a generar mecanismos de control para detener o sea tiene que cambiar todo o sea el estado tiene que organizarse bajar el gasto ser más eficientes de regular la actividad económica liberar la digamos la faceta productiva y con eso vas a lograr hacer algo sino no creo que digamos mientras persista con esto vas a estar siempre en lo mismo claro te va a dar respuesta dos meses tres meses esas preguntas que nunca te gustan que te haga el dólar blue no me la salga a 3 18 está barato o está caro hay que comprar o no cuando recibo el aguinaldo salgo a comprar dólar blue o no es un problema es muy opinable pero digamos es cuanto al nivel de atraso o no del dólar blue es relativo depende de los periodos que tome el periodo base que tome administración de ese periodo un montón de circunstancias pero teóricamente es un mercado que como opera con mayor libertad de transacciones en su precio debería estar reflejando algo más razonable a la realidad no sé si es el precio que tendría que tener pero probablemente se acerque en cuanto a comprar dólares o no bueno es materia de discusión también en argentina no hay otro activo de refugio más importante que el dólar porque argentina no tiene moneda ese es el problema entonces el refugio por excelencia es cubrirte con con dólares ahora siempre en diciembre siempre es una opción es una opción que se ha traducido siempre en presiones sobre ese mercado ahora en diciembre estacionalmente la primera quincena del mes hay más demanda de pesos por lo tanto en general en general puede que no suceda en esta oportunidad porque es difícil hacer anticipos pero en general la primer quincena del mes el blue baja o se tranquiliza mucho porque hay demanda de pesos hay que pagar al final de gratificación anticipo de vacaciones un montón de cosas situación que generalmente se revierte en la última parte de la segunda quincena de diciembre que es cuando la gente tiene más pesos en su poder y probablemente este gratis es compra de dólares para para vacaciones para ir al exterior o para ya te digo para ahorrar pero bueno hay que esperar no es difícil hacer pronóstico argentina cambia muy rápido las condiciones entonces lo que podemos aventurar como una proyección muy certera mañana no tiene no tiene sentido por supuesto el dos mil veintitrés año electoral le pone una cuota más de tensión al mercado de cambio sí sin duda adicionalmente en argentina los años este con periodos electorales siempre se han traducido en presiones sobre el mercado cambiario más en este caso en este caso que ya es un cambio de un cambio probable de gobierno es si no son las elecciones de medio término se puede cambiar el panorama y yo creo que puede haber tensiones y presión sobre el mercado pero veremos cómo se maneja también habrá que ver todo está todo el dos mil veintitrés por delante que vamos a sufrir lamentablemente todos los argentinos yo creo que si argentina se ha transformado en un país muy impredecibles lamentablemente casi como el mundial no es cierto con una gran cuota de certidumbre muchas gracias por este contacto con mix económico por nada gracias a vos por llamar gracias un cariño gustavo quintana operador de cambios en pr estamos llenos de historias verticales gira tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar gira 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 no te pierdas de nada venía a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y venía catamarca cuidar es la herramienta digital del ministerio de salud descargada en tu celular a través de tu app store o google play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora puedes acceder a la información provista por el ministerio de salud y ver tu diagnóstico covid-19 de forma rápida y sencilla ad cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de merlo intendencia menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live los lunes de 20 a 21 mix económico con laura luz ojeda seguimos aquí en mix económico y hablábamos con gustavo quintana y él ponía en números lo que ahora nos va a contar cristian russo porque tiene que ver respecto de cómo va a afectar el fenómeno climático que está sucediendo de sequía en el campo en las cuentas él decía no mínimo cinco mil millones de dólares menos y además hay que sumarle lo de la soja bueno eh cristian russo jefe de la guía estratégica para el agro de la bolsa de comercio de rosario te explica así simplemente qué es lo que está pasando con el campo vamos a escucharlo bueno desde la bolsa de comercio de rosario es del ejea que es este un departamento que hace estimaciones agrícolas y vamos siguiendo lo que pasa con el clima y vamos contando qué es lo que pasa con la región núcleo y con argentina en los principales cultivos que es trigo soja y maíz estamos bueno hablando de una situación muy particular es la estamos transitando un evento que es extraño porque hace más de 20 años que no pasaba que es esta cuestión de que estamos transitando una tercera niña eh la niña tiene que ver la niña el niño seguramente ya muchos lo escucharon tiene que ver con un evento que está asociado a condiciones muy particulares que pasan en el océano pacífico según lo que pasa en una en un en un lugar del pacífico bueno hay una anomalía que se corresponde en argentina con lluvias que están por encima de lo normal o por debajo eh la niña es tener lluvias por debajo de lo normal y lo que es realmente raro y extraño es que es la tercera niña consecutiva que tenemos o sea ya tenemos tres años donde en argentina llueve por debajo de lo normal estuvimos hablando del impacto que tuvo en el trigo tuvimos una campaña que fue un desastre en argentina estábamos esperando 18 20 millones de toneladas y estamos hablando de entre 11 y 12 11,8 fue la última estimación que hicimos y por supuesto esto está generando mucha inquietud y mucha preocupación en lo que son los cultivos de verano estamos hablando de maíz y soja puntualmente acá en la región núcleo hay un maíz que se siembra temprano que es típico que se siembra en septiembre y que prácticamente no se pudo sembrar por la falta de agua se hizo muy poquito y ahora estamos con la siembra de soja y como está lloviendo tan poco no se terminó con la siembra de soja siempre para esta época se termina y de hecho hay un millón de hectáreas que se van a sembrar en diciembre y que eso significa que van a rendir menos pero lo que estamos muy preocupados es que esta tercera niña, esta sequía realmente se está poniendo muy complicada en la zona, sobre todo en la región núcleo vemos una gran complejidad afecta a toda la región pampeana pero estamos viendo que acá hay zonas particularmente complicadas por esta situación porque vienen de un año, dos años con una falta de agua que se va arrastrando y estamos viendo cosas que por ejemplo estamos viendo cuestiones críticas que uno normalmente pensaría en verlas normalmente a finales de diciembre y la estamos viendo ahora a principios de noviembre como por ejemplo que hay plantas de soja que hace poquito fueron sembradas y que ya se están secando y que ya empieza a haber muerte de plántulas es algo realmente muy extraño, como tiene que ver con todo lo que está pasando este año así que bueno, en este escenario se está empezando a tratar de ver qué es lo que pasa cuáles pueden ser los números de Argentina, todo es muy conjetural estamos esperando unas lluvias ahora el miércoles, jueves que ojalá que lleguen, realmente va a ser muy importante para sostener el cultivo que está prácticamente agarrado de las uñas pero bueno, para dar un panorama de cuál puede ser un poco un impacto la soja en Argentina normalmente tenemos un escenario que generalmente de 45 o 50 millones, un poco más, un poco menos, depende de cuánto se siembre este año estábamos hablando de un escenario de 48 millones si tuviésemos un clima normal y si bien no estábamos trazando un número sí tenemos de referencia las dos campañas que fueron las peores de estos últimos 20 años, que fue la 1718 y la 0809 y en esas dos campañas prácticamente tuvieron una producción de soja de 30 millones o sea, de esos 50 que se esperaban prácticamente quedaron en el camino por la falta de agua, 20 millones así que ojalá que no pase pero lamentablemente, bueno, mañana vamos a estar dando una charla en la que vamos a estar planteando un poco eso en términos económicos yo soy agrónomo, no me meto con las cuentas económicas pero bueno, de alguna manera ese es un poco el escenario que se empieza a atrasar y que obviamente preocupa muchísimo porque está totalmente ligado a la disponibilidad de dólares en Argentina Tremendo entonces, ¿no? el diagnóstico que daba Christian Russo sobre la situación me encanta, ¿no? porque lo explicaba de una cosa de una forma, con un lenguaje casi poético dijo, estamos esperando las lluvias de miércoles y jueves de unas plantas que están agarradas con las uñas realmente hoy por hoy la situación es sumamente compleja porque lo que está sembrado está esperando está con una sed tremenda y bueno, esperemos entonces que las lluvias de esta semana sirvan un poco, no van a lograr revertir la situación o digamos, pueden ayudar un poquito a que no siga empeorando y a estabilizar un poco las las perspectivas pero hoy por hoy la situación del campo para el 2023 es compleja la niña está haciendo estragos en la economía sobre todo en la producción de maíz y en lo de soja bueno este es uno de los temas les diría que es un tema fundamental hay gente que se enoja mucho con el campo que los ve a todos como grandes latifundistas que explotan a la gente lo que es cierto es que el campo realmente motoriza la economía un campo vigoroso se transmite a una a un pueblo que empieza a tener mayor posibilidad de consumo porque se deriva a producir más a tener mecánica a tener bueno un montón de de situaciones que alientan a la estabilidad de la población cercana a donde se produce y por otro lado el estado siempre prendido como de la teta del campo ¿no? porque obviamente las retenciones son un camino que el gobierno no está dispuesto a abandonar y del cual obtiene grandes recursos y de hecho cuando está muy necesitado como vimos saca un dólar soja dos un tres un cuatro o los que fueran necesarios vamos a dar vuelta la página y vamos a ir a otro tema y es que justamente se comenzó en en diputados una un un sobre el proyecto que busca mejorar herramientas ante el lavado de activos bueno este es otro de los puntos en los que el gobierno está muy focalizado ¿no? la búsqueda de de activos que se lavan que se fugan bueno ya vemos ya sabemos lo que está pretendiendo cerrar el gobierno con lo que sería la la par de la AFIP en los Estados Unidos bueno ahora diputados están trabajando sobre este proyecto en la iniciativa la iniciativa busca una actualización del código penal para otorgarle a la unidad de información financiera mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva bueno hubo una sesión en la que participaron funcionarios abogados áreas que están atadas a a este a este sector uno de ellos es Sebastián Negri presidente de la comisión de valores que vamos a escuchar lo que decía Negri contarlos un poco la tranquilidad que me da que trabajamos en general muy codo a codo tanto con el central como con la AFIP como con la UIF no hay semana en la cual no haya reuniones no hay día en la cual no haya comunicación diaria nos parece que esta musculatura de parte de los reguladores respecto a una ley que nos pone otra vez en estándares internacionales en la vanguardia respecto de cómo se está regulando el crimen organizado estas cuestiones que por ahí son espacios de no regulación o de subregulación que merecen una mirada por parte de conjunta de parte de todos nosotros es de alguna forma una buena noticia para para el Estado en general para el país en general bueno esta era lo que decía entonces el titular de la Comisión Nacional de Valores el organismo que se encarga de controlar el mercado de capitales uno de los digamos sectores más mirados a la hora de lavados de fuga está siempre como vinculado o asociado casi como una mala palabra con este digamos con digamos con los capitales ¿no? este entonces se trabajó fue en una reunión conjunta de las comisiones de legislación general y finanzas que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio junto como pudimos escuchar con funcionarios y abogados que expusieron sobre entonces el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión de lavados de activos la iniciativa es del Poder Ejecutivo y propone modificaciones a las normas vigentes de adecuarse a los estándares internacionales vamos a una pequeña pausa y seguimos con el último tramo entonces de Mix Económico Somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria el sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas un millón de empleadores cubiertos nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos ochenta por ciento de disminución de accidentes fatales catorce mil vidas salvadas servicio inmediato e integral los trescientos sesenta y cinco días del año UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso desde Compañía Sudamericana de Dragados nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino operamos desde mil novecientos noventa y cinco y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial una compañía del grupo internacional Yandenul Cada vez que me preguntan en qué invertir lo primero que pienso es tranquilidad y confianza Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia Si querés hacer rendir tus ahorros acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada Descubrí tu mejor inversión Para más información ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones ingresa en www.bancocolumbia.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas Disfrutá desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Desde el inicio pusimos en juego nuestros valores para generar más y mejor energía La audacia eficiencia apertura y compromiso de nuestra gente lo hizo posible Por eso hoy somos líderes en energía renovable Genia 10 años de transformación Estamos en Mix Económico con Laura Luz Sojeda Bueno y ahora vamos a meternos ya en la última en el último tramo del programa y vamos a focalizarnos en lo que pasó hoy en materia económica especialmente desde esta renovación de vencimientos que logró completar el Ministerio de Economía hoy respecto a los vencimientos del mes Estamos en comunicación con Martín Polo Economista en Cohen Hola Martín Buenas noches ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda Hola buenas noches Laura ¿Cómo estás? Bien muy bien Bueno Martín Economía logró completar la renovación de los vencimientos del mes Captoy 220 mil millones de pesos Te lo pregunto clarito ¿A qué precio? Porque eso es lo que está sucediendo últimamente ¿No? Que cada vez le cuesta más al Estado patear hacia adelante los vencimientos que tiene Bueno sí como vos bien lo planteabas al gobierno de hecho no refinanció todo de hecho refinanció lo que vencía era más de lo que logró colocar hoy lo que pasa que le quedaba un saldo de la colocación de la semana Claro de las dos semanas previas y con eso hizo la renovación o sea que técnicamente hoy no renovó todo le quedó le quedó bastante por por afuera ¿Y eso por qué? A ver dale explícanos un poquito ¿Por qué? Porque no hay digamos el gobierno no está ofreciendo instrumentos que tienten al mercado para colocarse en deuda pública a un plazo al plazo que ellos establecen toda la deuda que logra colocar el gobierno es a corto plazo porque en definitiva el inversor sigue el gobierno se esfuerza por mejorar fotos y lo que tiene que mejorar es la película ¿No? Entonces todas las medidas que está tomando el gobierno uno lo anota como cierto parche o por lo menos como te digo mejora la foto porque tenés mejor situación en las reservas con el dólar soja y tenés un poquito más de recaudación pero son cuestiones que te duran un mes y después para los otros meses se te van entonces uno parado a un plazo de al menos un año ve que todavía no hay ningún avance en cuanto a despejar esas dudas y por eso es que cada vez que quiere colocar deuda si no ofrece instrumentos indexados por inflación el mercado mucho no tiene ganas de arriesgarse ¿No? Esa es un poco la realidad que está padeciendo de finanzas ¿No? Claro claro es decir siempre con instrumentos atados a ser Bueno el problema que está teniendo el gobierno ahora que el mercado no le preste porque no están en el menú de opciones Claro por eso lo que digamos lo que el mercado busca son instrumentos atados al ser que lo cubren Exactamente busca cobertura para una situación incierta que va digamos si hoy estamos en una situación incierta imagínate dentro de seis meses cuando en el mismo vamos a estar también en pleno pleno debate electoral y digamos si no sabemos a ver quién puede ganar y cuál va a ser el plan del que sigue entonces eso es un poco el horizonte tan de corto plazo que tiene el mercado y que el gobierno tiene que padecer entonces en ese contexto lo mejor que pueden ir haciendo es ir digamos paso a paso cada vencimiento que vence bueno con mucho esfuerzo tratar de renovar la mayor cantidad posible porque después de esto la historia sigue porque si el gobierno no refinancia todo ese faltante de pesos lo tiene que poner el banco central y eso genera mayor inestabilidad y la otra mala noticia perdoname que se va a terminar con un par de conceptos más tenés el otro problema que tenés es que los vencimientos de pesos cada vez son más altos entonces cada vez te va a ir costando más y el otro y con esto te cierro tenés el problema del desequilibrio fiscal entonces no solo tenés que refinanciar la deuda sino tenés que refinanciar el desequilibrio fiscal que se te va a venir sobre todo en este mes de diciembre entonces es un poco el panorama digamos entre lo que recauda el gobierno y lo que tiene que pagar claro y vos decías digamos al al no al tener dificultades el banco central tiene que asistir al tesoro ¿no es cierto? ¿de qué forma lo asiste? porque supuestamente Massa dijo que el banco central no tiene que asistir más al tesoro bueno bueno si lo dice pero no es tan así digamos vamos a ver ahora en diciembre hasta donde llega esa hipótesis estamos de acuerdo en que es un proceso que tiene que ir que tiene que ir haciendo pero digamos los datos de diciembre que vos tenés ahora es como que es mucho para que se cumple esa hipótesis pensá que en diciembre vas a tener un faltante de al menos y 600 mil millones de pesos que seguramente eso te lo va a cubrir el banco central tiene margen tiene un poco de margen lo que pasa es que la situación el margen es cada vez menor porque el margen lo va cambiando el propio gobierno es como que va haciéndose trampa en el solitario en ese sentido entonces es una buena es una buena idea es una buena es un buen si querés es una buena afirmación pero de acá a los hechos creo que le falta mucho para poder llegar a ese objetivo porque falta mucho y porque perdóname los vencimientos de diciembre ¿por cuántos son? en diciembre vas a tener al menos otros de deuda en pesos comprivados más o menos de 300 mil millones de pesos comprivados a eso le tienen que tomar el déficit el stock de deuda eso le tienen que tomar los flujos del producto del desequilibrio fiscal entonces por eso se hace esa pelota tan grande a que tenés que salir a refinanciar por eso es importante que el gobierno cada vez que hace estas licitaciones que el rollover no sea solo el 100% o bordeando el 100% tiene que ser del 200 300% de manera que sale a buscar 100 y le dan 300 y con eso va para la caja para financiar la caja fiscal ¿no? bueno fue lo que vino sucediendo previo a estar tan complicado previo a estar tan cercano ya al 2023 bueno más o menos lo tuvo en los últimos en la primera parte del año logró ir refinanciando un poquito más de lo que decía pero las cuentas públicas en estos meses no son tan exigentes como son en la última parte del año por eso siempre la primera parte del año es como para hacer hacer un chanchito ¿no? y sumar ahí financiamiento para después usar en la última parte del año lo que pasa es que este financiamiento que estaba teniendo el gobierno hubiese sido bueno si no tenías el déficit fiscal pero el gobierno en déficit fiscal más allá que haya bajado y que haya esa sensación de ajuste todavía las cuentas públicas siguen siendo muy deficitarias entonces eso te ensucia toda la cancha por más que vos quieras que hayas colocado 150% o más en el primer semestre ¿me entendés? ese es el gran problema mientras tengas esa pérdida en el bote que es el resultado fiscal y siempre vas corriendo atrás y se te va a ir complicando cada vez más claro Martín te llevo un terreno que te diría que es la primera vez que lo estamos tocando en esta mitad de año en esta segunda mitad de año aquí en Mix Económico y que tiene que ver con el mercado hoy la bolsa cerró en positivo viene recuperando parte del golpe que había tenido en no cerró en positivo no tuvo una pequeña corrección pero mínima venía bien pero tuvo una pequeña corrección ¿no? bueno hoy en los mercados no anduvieron bien digamos Argentina depende mucho también en términos de la bolsa también lo que pasa afuera afuera no fue un buen día hoy eso obviamente Argentina siempre lo termina arrastrando sí pero bueno venía de unas jornadas de unas ruedas todas en positivo ¿qué pasa con las acciones y los bonos? bueno mira ahí tenés dos cuestiones a ver varias cuestiones empecemos con las acciones que es un poquito más más claro con las acciones vos lo que tenés es bastante heterogéneo entre el menú de opciones que vos tenés ¿no? no es lo mismo las empresas petroleras que los bancos a nivel de la performance ¿no? vos tenés empresas petroleras hoy que están con muy buenos balances porque la producción en vaca muerta está subiendo mucho porque el petróleo está muy caro y eso hace que aumente mucho las exportaciones entonces tenés un sector energético que como pasa en todo el mundo está está repuntando mucho entonces eso te tracciona bastante la bolsa por otro lado tenés las empresas energéticas más de servicios públicos que el mercado siempre trata de anticiparse recordá que vamos a ponerlo en perspectiva Argentina el MERVAR está en niveles muy bajos o sea que siempre es más fácil ir subiendo porque la base es muy bajita entonces le permite ganar mucho más fácil pensar que todavía está muy lejos pero lejísimos de allá de por agosto de 2019 o sea tenemos mucho trecho por recorrer pero más allá de eso tenés algunas acciones de empresas transables de sectores transables que vienen performando bien después obviamente los sectores más dependientes del mercado interno con mucha regulación como son los bancos la historia es totalmente distinta en materia de acciones como que la vienen corriendo más de atrás pasando en términos de bonos con esto te quiero decir que en el MERVAL o en las acciones siempre tenés oportunidades siempre uno nota que el valor de las acciones está por debajo de lo que debería valer pero bueno el riesgo también es otro la volatilidad es otra entonces para cada instrumento también tiene que haber un perfil de inversor que esté propenso a que una acción te suba un 10% un mes y al otro mes te caiga 7% y demás es como es una montaña rusa mucho más mucho más rock and roll digamos y después tenés en términos de bonos en lo que es la renta fija lo que es en los bonos en dólares los bonos en dólares vos lo que estás teniendo en general estás teniendo un buen mes para los mercados emergentes como Estados Unidos si bien están con inflación muy alta está esa expectativa de que las tasas de interés empiecen a subir cada vez menos es como decir lo peor ya pasó y claro estos bonos cayeron tanto pensá que los bonos emergentes cayeron más de un 30% en los primeros 8 meses del año se están recuperando y en el último se recuperaron un 10% Argentina se cuela en este lote porque son de los emergentes los más volátiles eso es lo que llamamos cae de alto grita digamos siempre cada vez que el mercado cae Argentina cae mucho y cuando sube sube mucho entonces eso le permitió a los bonos soberanos en moneda extranjera que hayan subido por eso vos ves que el riesgo país bajó está en 2.400 puntos que sigue siendo una bestialidad pero por lo menos no son los 2.900 puntos o casi 3.000 que habíamos tenido en plena crisis allá por julio por otro lado después si pasamos también tenés ahí los bonos soberanos los bonos de las provincias que andan bastante bien tenés los bonos corporativos que también andan bien y es un riesgo mucho un riesgo distinto al riesgo cambiario al riesgo perdón soberano lo que pasa ahí tenés algunos temitas más de liquidez pero son alternativas de inversión que uno puede manejar para cubrirse o por lo menos el que tiene dólares y querer invertir y después tenemos todo lo que tiene es la parte de pesos y ahí el mercado es un poco a lo que hablábamos al principio en cuanto a que el mercado se posiciona mucho en instrumentos muy cortos de corto plazo y ajustables ajustables por ser o en el caso de las leves que son a tasa fija pero una tasa que más o menos te está pagando una inflación en torno al 6 al 6,3% es decir si la inflación pasa es menor al 6,3% más o menos una ley le habrás ganado a la inflación entonces esos son en ese momento pero son cortitos son cortitos son de corto plazo eso no es una inversión que hay acá un año eso por ahora le cuesta al mercado tocarlo por tocarlo perdón me extendí un poco Martín si no importa Martín Polo muchas gracias por este contacto con Mix Económico no gracias hasta luego Martín Polo economista en Cohen y nosotros nos tenemos que ir porque ya se pasó así que nos pasamos unos segunditos de las 21 nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la noche como siempre aquí en Ecomedios y como siempre te digo mira nuestro portal www.mixeconómico.com chau chau